Si dijiste que me amabas tiernamente, flor divina Y es que nunca pensarías en dejarme dulce amor Porque hoy tan de repente me abandonas sin motivo Despreciando mi cariño, destrozándome el dolor Aunque siempre niña hermosa, la dulzura de tus besos Como un falso recuerdo en mis labios sentiré Yo jamás comprenderé que tu alma traicionera A mi vida si le dieras un castigo tan cruel Y es por eso mis estrojos son motivos sollozantes Del adiós ya para siempre a tu ingrato corazón Y si yo muero primero, mi hermosa paraguaya En mi tumba no te vayas a llorar falso dolor En la tarde silenciosa, en mis horas de recuerdos Ya no encuentro ni un consuelo en mi triste soledad Y pensar que ayer nomás fuiste reina de mi ancia Hoy truncaste mi esperanza con tu pérfida maldad Y es por eso mis estrofas son motivos sollozantes Del adiós ya para siempre a tu ingrato corazón Y si yo muero primero, mi hermosa paraguaya En mi tumba no te vayas a llorar falso dolor